Es reciente, es cuando se llevó a cabo la elección en Coahuila, entonces firmaron un acuerdo, pero lo fantástico o surrealista o descarado es que lo dan a conocer, el mismo presidente del PAN lo da a conocer, o sea, le tenemos que agradecer. Bueno, él pone ese tuit, él se queja de que ya no le están cumpliendo los del PRI, que en Coahuila el gobernador que llegó ya no está cumpliendo el acuerdo al que habían llegado, pero aquí lo que interesa es ver lo que dice el acuerdo. Este es un documento histórico, importantísimo, porque no es lo mismo que se supongan las cosas a que exista un acuerdo firmado. Miren lo que dice el acuerdo. Acuerdo político-electoral Coahuila 2023-2024. El Partido Revolucionario Institucional conducirá y no sé, pero debe ser, siglará, es decir, le va a corresponder, le corresponde la gobernatura del Estado de México y Coahuila, ese es el acuerdo. O sea, al PRI le toca la candidatura, debe ser, del Estado de México y Coahuila en el año 2023. A ellos les toca la candidatura, pero dicen gobernatura en el año 2023. Mientras que el Partido Acción Nacional siglará y conducirá los procesos 2024 de la Presidencia de la República y de la República y de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, o sea, al PRI, Coahuila y el Estado de México, al PAN, la Ciudad de México y la Presidencia de la República. Esto lo firmaron pues antes de que supuestamente llevaran a cabo los procesos de elección. O sea, la señora Paredes participó aquí, pero ya de antemano no iba a ser, pero ella no participó. ¿Para qué participó? Para la Presidencia, sí, porque era del PRI. ¿Quién otro participó del PRI? Enrique de la Madrid. Enrique de la Madrid. Todas las candidaturas se podrán modificar siempre y cuando exista el acuerdo de los partidos políticos, los partidos políticos, PAN y PRI, en cada planilla que no encabece el Partido de Acción Nacional llevará por lo menos un regidor y dirección del ayuntamiento. Distritos federales, ah, también ya por adelantado, en Torreón y en Moncloa y las firmas. Alejandro Moreno Cárdenas, como lo digo respetuosamente, no todos lo saben, Alejandro Moreno Cárdenas es el presidente del PRI, Marco Antonio Cortés Mendoza es el presidente del PAN.